y que la gente me presentó yo soy fluky y el día de hoy estamos aquí porque vamos a ver la previa el inter de miami versus toronto fútbol club ya que el inter de miami va a recibir este miércoles al toronto fútbol club y tiene la tarea de ganar sí o sí si quiere pelear ese puesto de playoff tiene que ir sumando de tres en tres ya que luego de 12 partidos después de la llegada de messi al baisser y busquets perdió su invicto frente a atlanta este pasado sábado donde cayeron 5 a 2 el problema es de que messi no disputó ese partido ni tampoco alba jugó ya que dijo el tata martino que tenían problemas musculares que decidió guardarlo ya que se vienen muchos partidos en los próximos días van a tener partido cada tres días y aparte el miércoles de la otra semana el 27 de septiembre estarán disputando la final contra el houston dynamo por la yu es open cup de eeuu pero el tata martino ya confirmó que el próximo miércoles cuando se enfrente contra el toronto ya estará el equipo completo o sea que messi alba ya están disponibles para volver a jugar ya de que el inter de miami le faltan siete partidos en la fase regular donde los siete partidos los tiene que jugar como que fueran finales porque tiene que ir sumando puntos ya que tiene 21 puntos de juego y el equipo que está en el puesto número 9 donde el inter de miami tiene que llegar le faltan disputar 5 partidos así de que tiene 15 puntos en juego y el inter de miami está a 7 puntos del puesto número 9 así de que sí o sí el inter de miami tiene que ir sumando puntos para poder clasificar al playoff ganar el playoff y poder clasificar a la siguiente ronda que es la ronda de eliminaciones así que vamos a ver el historial entre el inter de miami y el toronto en las ediciones pasadas se han enfrentado un total de siete ocasiones nunca han empatado el inter de miami tiene cinco ganas a favor y el toronto fútbol club tiene dos ganas a favor así que el día miércoles se va a llevar este partido en el estadio de miami esperamos que pueda ganar el líder de miami porque yo quiero verlo en el playoff y miren aquí es donde se encuentra el inter de miami vemos de que el toronto está en último lugar así de que yo creo que le voy a dar un marcador de 3 a 1 a favor del inter de miami tiene que ganar aunque el toronto hace dos partidos le ganó al fidel fidel fiel uno de los equipos a fortes de la mls pero recordemos que el inter de miami estará en casa y tendrá el calor de todos los hinchas así que esperemos que el inter de miami gane porque el inter de miami está en el puesto 14 y tiene que llegar aquí al puesto número 9 para poder clasificar al playoff que se va a enfrentar contra el puesto número 8 y luego cuando si lo gana va a clasificar a la ronda eliminatoria donde ya son los cuartos de final semifinal y la gran final de la mls esperemos que se den los resultados el united tiene que enfrentar equipos fuertes como por ejemplo le falta jugar contra el orlando city contra el atlanta son equipos fuertes que le pueden dar pelea el united el partido pasado lo empató contra charlotte así de que esperemos de que el inter de la talla y pueda clasificar a la ronda de playoff gracias por ver suscríbanse y nos vemos un próximo vídeo porque se viene la final de la us open cup estará jugando líder de miami versus el houston dynamo y